Hola mi ranita platanera, espero que este me agarre contra, que 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 bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, hoy estoy super feliz porque, ¿a qué no saben qué chicos? Hoy nos vamos a convertir en el tigre de agua chicos, y nos vamos a hacer amigo del Pepe Nos vamos a hacer amigos del Pepe y vamos a estar compartiendo, pero él no va a saber que somos nosotros Así que si quieres ver este video, pégate un like mi ranita y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas y suscríbete Ok chicos, recuerda que tenemos un concurso del trending de la familia PK en donde puedes ganarte chicos Hay tres premios, el primer lugar se gana 50 mil monedas y 300 gemas El segundo lugar se gana 38 mil monedas y 200 gemas El tercer lugar se gana 12 mil 500 monedas y 70 gemas Lo único que tienes que hacer es subir este video en TikTok, en Instagram o en Youtube Short chicos Y etiquetarnos utilizando el audio y haciendo el trend chicos Si no te lo permiten tu mamá, lo puedes hacer con tu muñeco o dile a ella que lo haga contigo Y bueno mi ranita, el premio será anunciado, los tres premios serán anunciados el 14 de febrero, el día del amor y la amistad chicos Así que bueno, para participar todos ranitas Bueno, lo primero que tenemos que hacer es invitar chicos al Pepe Él no va a saber nada chicos Yo voy a invitar al Pepe y le voy a hablar de este gato que me parece un poco extraño Y luego nos vamos para la casa y yo voy a decir que va a salir y me empiezo a convertir chicos Pero para eso chicos, necesitamos ir a esta tienda y comprar muchas pociones chicos Para que no, él nunca se dé cuenta de que Simba es el mismo tigre de agua Así que no puede saberlo chicos Así que bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Perfecto, compramos bastante chicos Y ahora vamos a invitar al Pepecito ¡Pepe! ¡Hola Simba! ¡Hola Pepecito! ¿Cómo estás mi amorcito? ¿Cómo estás? Yo estoy bien ¿Me pico un poquito la panza? ¿Me la rascas? ¡No Pepe, asco! Mira, ¿qué te parece si vamos a la casa pero vamos por la pista de patinaje? ¡Me encanta la idea Simba! Ok, vamos a irnos por la pista de patinaje Vamos a hacerlo por acá chicos, vamos a hacerlo por acá ¡Venga che, venga che! ¡Vamos corriendo! ¡Oh Simba, qué divertido! ¡Sí, sí, sí Pepe! Bueno, Pepe, no te vas a cansar mucho porque si no te vas a tener que quedar dormido en la casa después Ok, ¿qué es esto? ¡Pepe, Pepe! ¿Dónde estás? Aquí, no puedo saltar ¿No puedes saltar Pepe? Pero si tú eres un pro A ver, a ver, salta Pepe ¡Silver! ¡No puedo! Salta Pepe, pero como te vas a quedar allá Ay, ay, aquí estoy Salta, salta Pepe No, no quiero saltar Me voy por aquí abajito No Pepe, si eres miedoso Ok, nos vamos a venir por acá chicos Y nos vamos a venir a la casa Pepe, Pepe, bájate No, le tengo miedo a las alturas Pepe, Dios mío, salto Bájate Pepe, por Dios Bájate, no Bueno, te quedas ahí para siempre Ok, mire el Pepe se quedó ya Ay, 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 ya se vino el Pepe El Pepe de verdad que es muy miedoso chicos El Pepe realmente es muy miedoso Vamos a entrar a la casita Pepe Y nos vamos a venir a acostar, ok Tú si quieres te acuestas aquí a dormir Pepecito Ya se durmió el Pepe Y yo voy a salir a comprar algo, ¿viste Pepe? No le abraza a desconocidos por favor Pepecito Chaito Ok chicos, ya me voy a comprar Ok chicos, ya se hizo de noche El Pepe está durmiendo y ahora sí Nos vamos a convertir en la mascota Y vamos a empezar a tocar la puerta chicos Vamos a convertirnos en 3, 2, 1 Miren que lindo chicos Miren que lindo Tenemos que cambiar la voz así que bueno Vamos a hablar así Hola Hola Ok, vamos a hablar así Vamos a tocar la puerta chicos Toc, toc ¿Quién es? Soy yo ¿Quién yo? Yo Yo Ábreme la puerta, tengo frío No, no te voy a abrir nada No te conozco Ábreme la puerta Pepe Ay, ¿cómo te sabes mi nombre? Eh... No sé No sé Ábreme la puerta por favor, quiero Bueno, déjame entrar Necesito calor Ay, al fin entré ¿Qué casa es esta? Qué épica A ver, miren Me puedo meter aquí en la piscina Qué rica ¡Woohoo! Pepe, ven ¡No! No vamos a bañar Ven a bañarte conmigo ¡Pepe, ven! No, no quiero Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Rigoberto ¿Rigoberto? Vamos a salir ¿Tu dueño no está? No, no, no Bueno, déjame olirte la cola Uy, Rigoberto Dios mío santo Huele a panqueta ¿Qué te pasa? Eso no huele a panqueta A ver, apaló la tuya Uy, no, Pepe Dios mío santo ¿Qué comiste, Pepe? Bueno, vamos a salir, Pepecito Vamos a salir un rato Pepe, vamos a salir Aprovechando que no está tu dueño Vente, vente ¿Cómo se llama tu dueño? Es hermoso Me hace mucho cariño ¿Sí? Yo no tengo dueño Pero yo vivo en la calle Y yo soy un perro faldero Vente, vente Mira, te voy a mostrar a mi mamá Ahí está mi mamá ¡Halo, mamá! ¡Bendición! ¡Hola, mami! Mira a mi nuevo amigo ¡Hijo! ¿Qué te dije? ¡Que no salieras de aquí! ¡Ay! ¡Ay, mamá! Ya yo soy grande ¡Grande yo! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? Tu mamá te va a pegar No, no me va a pegar Vamos a escaparnos Mi mamá no se puede mover de ahí Porque a ella no le gusta el agua Entonces, bueno, vamos a movernos Vamos a ver qué hacemos, Pepe Vamos a ir a la tienda de mascotas a comer Vamos a comer hasta volvernos Unas pelotas de pelo ¡Ay, sí me encanta! Ok, vamos a hacernos unas pelotas de pelo Vamos a irnos por acá Ok, voy a marcar territorio aquí ¡Ay! Me mocaste con tu cosa ¡Ay, no! Ok, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a venirnos por acá Ok, vamos a venirnos Vente para acá Yo conozco esta tienda como la planta de mi pata Ok, vamos a comer Come conmigo, Pepe No, no tengo hambre Bueno, bueno, vamos a bañarnos entonces, Pepe Tampoco me quiero bañar Ay, Pepecito, vamos a bañarnos Mira cómo me baño yo Soy una persona... Bueno, duerme, pues duerme Sí, mejor voy a dormir Yo quiero dormir Tengo mucho sueño Ay, pero ¿por qué duermes tanto? ¿Qué te pasa? Vamos a la pachanga Hoy hay una fiesta de mascotas ¿Quieres acompañarme? Dios mío, se ha dormido este cocodrilo Pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene tanto sueño? ¡Pepe, desvié! ¡Que te vamos para la pachanga! Las mascotas ya están llegando a la pachanga ¡Vamos! Pepecita, despiértate, mijo Despiértate Este hombre tiene sueño más pesado que... ¡Ay, Dios mío santo! ¡Despierta, Pepe! ¡Pepe! ¡Está temblando, Pepe! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Ay, mentira, Pepe! ¡Qué vaya, te despierta! ¡Vamos, vamos a la pachanga, Pepecito! ¿Acá, Pepecito? ¡Pepe, ven, Pepe! ¡Sígueme! Por aquí creo que nací yo Aquí nos trajo la cigüeña, Pepe Aquí creo que tu dueño te consiguió Bueno, vamos a ver ¿Cuándo irán a abrir esta puerta, Pepe? ¿Tú qué piensas? Yo no sé Vamos a olfatear ¡Uy, se ve que hay comida deliciosa allá adentro! ¿Cuándo abrirán esta puerta? No sé Yo tampoco Bueno, vamos a salir Vamos a la fiesta que nos la vamos a perder, Pepe Esto no lo podemos perder jamás Ok, Rigoberto ¡Vamos, vamos! Ok, ¿dónde es que es la fiesta? Creo que es por acá Creo que es por acá la fiesta de mascotas Vamos a ver Entramos acá, al área de juego, chicos ¡Hola, señor Roberto! ¡Ay! ¿No te metas con los robots? ¿Qué te pasa, abusador? ¡Ay, bueno! Déjame quieto, déjame quieto Que vamos a entrar aquí en la pe... ¡Para! Creo que es aquí, Pepe Creo que es aquí ¡Aquí es la pachanga, Pepe! ¡Pero hemos llegado tarde, chicos! ¡Hemos llegado tarde! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Hay que devolvernos, chicos! ¿Qué te parece si hacemos una carrera tú y yo? El que gane el último que llegue es un huevo podrido ¿Ok? Ok Ustedes en los comentarios van a votar Vamos a meternos en el video de tu dueño, ¿te parece? Ustedes en los comentarios van a votar ¿Quién va a ganar? Rigoberto o el Pepe ¡Vamos a votar, a votar! ¡Oh, estoy por mí! Señor robot, queremos hacer una carrera Ustedes no pueden hacer carreras aquí Ustedes no se aceptan mascotas en este lugar ¡Ay, que le pase a este robot! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Váyanse de aquí ¡A que te aruño, robot a que te aruño! ¡No! Bueno, Pepe, vámonos de aquí No nos quieren ¿Por qué somos una bola de pelo? ¡Qué malvados! Bueno, Pepe Ya será que te vayas a tu casa Tu dueño se va a preocupar por ti No, él salió y no ha llegado Creo que se fue una pachanga Ah, bueno, bueno Vamos a... Yo voy a llevar a tu casa, ¿ok? Vamos a ir, vamos ¡Vamos! ¡Cómo vamos todos! Pepe, ¿es verdad que tú cantas? Sí, sí A ver, cántame una canción Bueno, te voy a cantar esta Soy el Pepe Beber El Pepe, Pepe Beber Ven a... ¡No, yo no me monto en el agua! ¡Ay! Ven a bailar conmigo Ahí tira te un paso ¡Ja, ja, ja! Ay, no, Pepe Tú estás loco de pana Bueno, vamos Te voy a dejar ahí Para que te duermas, Pepecito Para que te duermas Bueno, esta casa está muy bonita, Pepe Yo podría quedarme aquí ¿Qué te parece? ¡No, no, no! Bueno, aquí voy a hablar con Simba A ver si te adopto A ver, vamos a ver si te adopto Pero no Yo soy celoso Soy tóxico ¡Ja, ja, ja! Sí que es Pepe Es verdad, es verdad Bueno, vamos a ver Acuéstate ahí a dormir Acuéstate a dormir Y yo me voy, Pepecito, ¿ok? Bueno, chao Dios mío Pero este hombre sí tiene sueño Pero rápido Se duerme más rápido que nadie Bueno, me voy, me voy ¡Chao, Pepe! ¡Nos vemos después! ¡Pepe, llegué! ¡Pepe! Chicos, ¿el Pepe está durmiendo todavía? Ay, chicos Sí, el Pepe está durmiendo ¡Qué lindo, chicos! Y bueno, yo también me voy a dormir Y bueno, miradito plataneras Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios ¿Qué les pareció que me haya convertido? ¿Ustedes creen que al Pepe le haga falta un amigo o una amiga? Ustedes déjenme saber en los comentarios ¿Qué quisiera que sus mascotas fueran amigos del Pepe? Bueno, chaíto, chaíto Dico Mochito, no se olviden de participar en el gran concurso de la familia PK Chaíto, chaíto Dico Mochito ¡Pepe, hola! ¡Hola, chimba!